Son diferentes los grupos de romeros que salen en peregrinación a los pies de la negrita desde la zona sur del país y a través de TV Sur Pérez Celedón pues le damos seguimiento a cada uno de ellos. En esta oportunidad vamos a hablar del grupo de Cotobrús que ya prácticamente se alistan para salir en estos prácticamente nueve días de caminar que realizan estas personas una gran cantidad de kilómetros y lo cual inicia a partir del próximo 24 de julio. Ya la comisión organizadora a cargo está prácticamente definiendo los detalles. El próximo fin de semana se tendrá una reunión, esta que será la última ya, para brindar a toda la población que estará participando información importante. Nosotros conversamos con uno de sus integrantes y aquí nos brinda detalles. Esto viene siempre conllevando meses atrás la preparación, ¿verdad? En diferentes refugios, diferentes situaciones, adversidades que se pueden dar. Claro, estamos a pocos días, salimos el 24 de julio, Dios primero, con misa de mediodía en San Vito Cotobrús y lógicamente todo lo que es logística tenemos varias situaciones y hay que enfrentarlas. Ejemplo, en Sabanillas, donde teníamos el templo a la disposición, están haciendo una reconstrucción de un templo nuevo. Entonces, tenemos que ver cómo nos hospedamos en ese primer recinto. Hay más opciones, lógicamente, alrededor de la comunidad. Nos preocupa de momento cositas, pero ya todo está finiquitado, todas las comisiones están ya designadas para que cada una se desempeñe en su área, en lo que le corresponde. Estamos pronto, ya estamos a punto de salir. Siempre hay tensiones, hay situaciones. Lógicamente, como persona, como esposos, trabajadores, lo que sea, hay que acomodar para ir a servir. En el caso de mi persona, ya tengo unos 36 años de viajar a Cartago. Les mencionaba que son nueve días de peregrinación, de muchísima fe, de muchísima esperanza, donde muchas de estas personas lo hacen pidiendo la intersección de la Virgen en temas de salud, de muchísimas cosas, pero también otros hacen estos recorridos en agradecimiento por los milagros concedidos. Así que la preparación es bastante y prácticamente ya se tiene todo listo. De hecho, tenemos este fin de semana, domingo 14, si no me equivoco, de julio, la última reunión, que es muy importante que el Romero, que nunca ha participado de este tipo de experiencias, de San Vito Cotobrús, vaya, porque hay muchas indicaciones, hay muchas restricciones también en cuanto al comportamiento que tenemos que tener nosotros en cuanto a estar en grupal y que es importante que vayan a las reuniones, más que todo a esta última, para que estén al tanto de todos los pros y los contras. De hecho, este año y varios años atrás hemos implementado pólizas, hemos implementado también notas de riesgo propio para exentar un poco acciones impropias que puede tener alguna persona o si se le da alguna indicación a la persona, que se salga del rango de esa indicación, entonces, para que también sean comprometidos con las indicaciones de la comisión. Realmente estamos muy confiados por la experiencia que hemos tenido todos los años. Sí estamos delegando a diferentes comisiones para que tengan autonomía en sus decisiones y en sus cosas, transporte, cocina, lo que es logística, lo que es la parte de masajes, tienen autonomía, tienen toda la autonomía de poder decidir ciertas situaciones en su área, pero lógicamente unidos todos en una sola mentalidad que es el bien común de todos los romeros, ¿verdad? El recorrido inicia el próximo 24 de julio, saliendo a partir de las 12 de mediodía aproximadamente desde San Vito de Cotobrus y llegando hasta Sabanillas, con un recorrido de 16 kilómetros aproximadamente. El 25 de julio comprende Sabanillas hasta Paso Real, son 30 kilómetros aproximadamente. Para el 26 de julio se sale de Paso Real hacia Santa Marta de Buenos Aires, unos 38 kilómetros. Mientras que el 27 de julio se sale de Santa Marta hacia la Fortuna de Pérez de León, 30 kilómetros de recorrido. El 28 de julio de la Fortuna de Pérez de León hasta Casa Sinaí, una distancia de 28 kilómetros. El 29 de julio salen de Casa Sinaí, en San Isidro el General, hacia la Escuela del Nivel, son aproximadamente 38 kilómetros. El 30 de julio del Nivel hacia Macho Gaf, sumando 40 kilómetros más. El 31 de julio se camina de Macho Gaf hasta La Cangreja, un recorrido de unos 29 kilómetros. Y el último día será el 1 de agosto, se sale La Cangreja hasta la Basílica de Los Ángeles, en Cartago. Son 20 kilómetros en total, 12 terminando de bajar el cero de la muerte y 8 kilómetros entrando hasta La Basílica. Es correcto, son nueve días, aproximadamente 263 kilómetros. Y es una experiencia, realmente una experiencia de fe, que a través del tiempo, a través de los años, ha ido madurando. No solamente ir a tener una experiencia de caminata o de romería, como se dice tradicionalmente, sino más bien que torne ser un retiro de nueve días en la espiritualidad de las personas, en la cual nos conlleve a esta experiencia de madurar como cristianos católicos y con la devoción hacia la Virgen Santísima, en la vocación de la Virgen de Los Ángeles, a madurar realmente. Es una experiencia, es un retiro, es un día a día con diferentes vicisitudes, ¿verdad? Lógicamente la corporal es una, pero lo que tendemos que atender más es la espiritualidad del romero, de la persona. El costo de inscripción en esta oportunidad se mantiene también en los 60 mil colones para aquellas personas interesadas en participar. Si usted quiere ser parte del grupo de romeros de Cotobrús, todavía puede hacer. Normalmente, a través del tiempo, la cuota que nosotros establecimos es de 60 mil colones. Hace tres años, hace dos años, este año la mantenemos de la misma manera, 60 mil colones, desde San Vito Cotobrús, nos pueden contactar en diferentes teléfonos. Ya en Facebook hay Romería Cotobrús y hay teléfonos en donde pueden contactar con mi persona, con Don Leandro, con Robert o con alguno de la comisión. Podemos facilitarle perfectamente los números de teléfono porque los factores son muchos. Hay muchas personas de Pérez Celedón en diferentes lugares que por alguna circunstancia no pueden ir, qué sé yo, con el grupo de Pérez Celedón o hacer una peregrinación de otro lado del país. Entonces, se vienen con nosotros y tienen este tipo de experiencia. Así que ya se prepara este grupo también de personas. Ya tienen una cantidad bastante importante y según nos decían en la comisión organizadora, pues en el camino también se van sumando otros peregrinos de diferentes partes de Buenos Aires y también hasta del mismo cantón de Pérez Celedón. Ellos esperan llegar a la Basílica de Los Ángeles el próximo primero de agosto. Ya se ha coordinado con el Padre allá en la Basílica porque tenemos pendientes, lógicamente, la vestidura de la imagen a las diez y media de la mañana. Entonces, normalmente, hemos estado entrando diez hacia adelante, hacia mediodía. Para no interferir con ese ritual tan especial, estamos acordando de entrar antes de la misa de cambio de vestidura. Así que estos pasos de fe, los peregrinos de la zona sur se preparan. En esta oportunidad, el grupo de Cotobrus, el próximo 24 de julio será la salida. Nueve días de caminar para llegar a los pies de la negrita. En cámaras, Kevin Serrano, Carmen Picado Navarro, les informa.